muy buenas amigos bienvenidos una vez más al guarda para ellos estamos en black desert online estoy con mi ranger con mi montaraz actualmente así es como se llama ya que si no lo sabíais black desert online ya está en castellano en español y todos podéis disfrutar de ello está en modo beta pero bueno pero está bastante bien traducido la verdad cuando te quieres enterarte de algo generalmente te enteras estamos aquí pues vamos a hacer una cosa vamos a volver a la interfaz normal vamos a ponernos aquí estamos en belia y lo que vamos a hacer es vamos a hacernos un barquito para poder irnos a estas islas a pescar y ganar dinero para dar dinero no es la forma tal vez no sea la forma que más dinero se gana pero se gana dinero haciendo pesca en alta mar para ello que necesitamos lo primero de todo nos situamos en belia en el mapa pulsamos aquí cogemos cualquier casa de estas bueno cualquier casa de estas no va a tener que ser esta y la compráis con puntos de contribución yo ahora mismo tengo 0 de 163 pero mirar que lo mire aquí un segundo vale 0 de 163 esa casa me parece que son dos puntos de contribución la compráis y la come la convertís en un astillero vale una vez que hayas hecho eso bueno primero los puntos de contribución cómo se ganan pues los puntos de contribución se van haciendo misiones que yo sepa no hay otra forma hasta ahora de conseguir puntos de contribución y son vitales para todo en el juego es como para un montón de cosas para alquilar un rifle de caza para alquilar una valla para para hacerte una granjita pues para casas alojamiento es decir mira si pulsamos aquí y miramos yo aquí en belia no tengo gran cosa vale bueno tengo casi todas compradas y casi todas las tengo de almacenaje y las el resto las tengo de login que por cierto como le llaman ahora alojamiento para los trabajadores porque necesitáis trabajadores para esta tarea que vamos a hacer y los trabajadores los podéis bueno yo tengo una guía por ahí de trabajadores pero los podéis encontrar donde santo manzi espérate 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 que ahora sí yo creo que es donde santo manzi el worker information bueno allí cogéis trabajadores los que podáis los trabajadores que podáis contratáis y vamos a proceder a hacer lo siguiente ya tenemos los trabajadores tenemos la refinería no la refinería perdón el astillero si pulsamos astillero le damos gestionar fabricación nos aparecerá licencia de barco de balsa este ya lo hice vale que es bastante sencillo que con un tronco y polvo de con 25 troncos 3 de polvo es que no es 3 de polvo es 3 25 veces procesado y 3 veces procesado ahora lo explico polvo de piedra negra te haces el primer bote que es bastante chatarra el siguiente que sería licencia de barco de botes de remo es un poquito más complicado y nos pide lo siguiente madera que si miramos en madera nos dice método de obtención se consigue cortando los troncos de los árboles talados de cualquier región pues vamos a ello es decir yo tengo un hacha equipado me acerco a un árbol pulso r y me lo va a recolectar vale vamos recolectando es que hay distintos ahí tenemos arce roble tal veremos ahora porque hay distintos vale me he tomado un bufo ahora de para que la recolección sea más rápida a mí me gustan estos árboles que son los el fresno vale el fresno antes he dicho roble pero yo creo que es fresno el que que nos hace falta ahora mismo vamos a buscar fresnos 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 vale me los va dejando esto no son si son estos tronco bueno tronco cualquier tronco creo que me sirve vale nos va dejando aquí veis que son distintos troncos vale ahora lo vamos a ir viendo pero otro fresno acordaros que tenemos que tener un hacha equipado vale y el hacha pierde uff no voy a poder coger ninguno más espero que me deje procesar vale una vez que tenemos los troncos vamos a procesar le damos aquí a cortar leña antiguamente llamado chopping tronco comenzar y nos empieza a cortar los troncos que hemos recolectado veis lo que hemos conseguido ahora hemos conseguido una manera preparada de construcción que es el primer elemento que necesitamos para construir nuestro barco vale ya lo tenemos que haríamos con este material con este producto lo llevaríamos directamente en persona para una vez que estamos en almacén pulsamos el área del hombre tenemos el almacén y lo que hacemos es con nuestra madera que hemos creado la lanzamos aquí ok voy a lanzar todo esto que ahora mismo me interesa tenerlo aquí y vamos a ver qué es lo que podemos hacer ahora pulsamos en mapa vamos aquí astillero cuestionar madera chapada de fresno vale para conseguir la madera chapada de fresno voy a explicar cómo habría que hacerlo primero recolectamos los troncos de fresno que serían bueno estos vale estos blancos vale una vez que tenemos 10 troncos de fresno yo ahora mismo bueno no puedo hacerlo bueno vamos a bueno vamos a ver si podemos hacerlo va a comprar otro hacha porque creo que no tengo más vamos a comprar un hacha así vemos dónde se compra el hacha también vamos a comprar otro hacha y creo que no voy a comprar por si acaso esto me va a venir bien vale vamos a buscar aquí en este otro bosque más fresnos y vamos a ver vamos a proceder a la explicación de cómo conseguir esas tablas hola hay que guardar el arma para escalar vale cortamos este fresno a no nos ha dado no siempre nos da un vale cambiamos de hacha porque se está destrozado y seguimos qué mala suerte no es no fresno 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 vamos fresno eres mi ídolo no estoy teniendo nada de suerte vale creo que tengo necesito 10 me parece quiero recordar que las 10 es muy importante el el subir esa habilidad de vida o sea esa profesión de recolección es importante bueno ahí me da otro vale por tanto tenemos 10 madera de fresno pulsamos la l damos en shopping y le decimos que nos empiece a cortar como antes vale antes hemos creado la la madera esa delgadita y ahora hemos creado que hemos creado esto vale tabla de fresno pero si vamos al astillero y pulsamos en lo que necesitas saber lo que necesitamos necesitamos más madera contrachapada de fresno que no es lo que acabamos de crear para crear esto necesitaríamos 10 tablas de fresno haríamos un shopping y las convertiríamos en no sé si una o dos o tres no sé la cantidad que nos saldría de madera contrachapada de fresno yo no puedo hacerlo porque no tengo el conocimiento para hacerlo es decir si yo hiciera lo que se acabó de contar decir 10 tablas de fresno le haría procesar al shopping metería las 10 tablas me diría que no se puede y es porque no tengo el conocimiento para adquirir el conocimiento podéis buscar dan pulsando la o las misiones sugerido esperar un poco si era sugerido no me acuerdo que encima ahora me armo un lío con esto maestro del gremio avance de recolección no no tenéis que buscar las misiones de procesamiento vale y vais adquiriendo unos conocimientos que os dejará hacer la madera contrachapada de fresno vale vamos a pensar que tenemos en nuestro almacén nuestras maderas de de contrachapadas de fresno vale entonces procederíamos a lingotes de plomo como hacemos los lingotes de plomo pues primero volvemos al mapa confundido volvemos al mapa y aquí por ejemplo tenemos mineral de hierro lo que necesitamos es mineral de hierro crudo vamos el mineral de hierro que se extrae de cualquier mina para esto lo podríais hacer vosotros ir allí a recolectarlo o mandar obreros si quisierais mandar obreros deberíais tener este nodo activo y este también vale entonces automáticamente botón derecho mandaríais a los obreros y os recogerían una vez que os han recogido obtendríais esperar un segundo obtendríais esto vale esquirla de hierro fundido que vamos a hacer con eso pulsamos l y vamos a procesar no funciona en absoluto porque no tengo el conocimiento tampoco vale perdonad pero bueno ese sería el proceso que he hecho yo para conseguir sin el conocimiento la madera contra chapada de fresno y los lingotes de hierro pues los he comprado en el market que los podéis comprar y no son nada nada caros vale vamos a seguir viendo qué materiales necesitamos para hacer este maldito sabia de fresno vale sabia de fresno ese es fácil nos equipamos con un con una mierda de estas de chute buscamos fresno mira cuando estéis mucho tiempo de recolectando al final lo reconoceréis por su aspecto sin o sea sin tener que acercaros a ver lo que es lo que pone vale ese es el material que tenemos este es el material donde estabas amigo este sabia de fresno vale ya lo tendríamos también así que volvemos a ver los materiales vamos a ver aquí gestionar fabricación sabia de fresno vale la madera ya tenemos esto 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 y la sabia vale es fácil que tendríamos que hacer llevar todos estos materiales a nuestro nuestro almacén vale vamos a conseguir por último el polvo de piedra negro pues para conseguir el polvo de piedra negro ahora mismo no sé si voy a tener yo ninguna efectivamente no tengo ninguna piedra vale pero bueno los voy a explicar voy a explicar de forma fácil te vamos al mercado vaya estos cristales que te que te aparecen muchas veces que es parte del loot vosotros cuando tengáis uno de esos vais a la L le dais green the art green the ice y conseguiréis ese material que es el el polvo negro este lo tenemos aquí polvo de piedra negra vale lo depositamos en el estoraje y ya tendríamos todos los materiales en el estoraje como hay que proceder ahora para hacerlo pues con mucha paciencia y ahora mismo seguramente me diga que no porque no tengo tengo una de una bueno sí posiblemente sí entonces selecciono a mi obrero que esté en el pueblo donde tengo esto almacenado y le daría comenzar trabajo quieres comenzar a fabricar mientras se fabrica algo no se puede fabricar otras cosas bueno yo ahora mismo no lo voy a hacer yo lo tengo hecho vale yo lo tengo hecho tenemos todos los materiales y poco a poco tendréis que ir haciendo todos vale comenzar trabajo aquí no me deja porque no tengo no me deja porque no tengo y no me deja porque no tengo pero vosotros como ya habéis seguido todos mis pasos y tenéis os dejará hacer poco a poco todos vale pues una vez que tenéis todos lo que tenemos que hacer amigos y amigas es lo siguiente nos vamos a ir hasta donde este hombre creo que es bueno vamos a donde crío vamos colate automáticamente irá solo hasta donde me he ido yo para reconectar esa mierda de de maderos bueno estamos aquí donde el hombre del almacenamiento hemos llegado y si vamos a almacén veremos que tenemos esto vale que yo me lo he llevado aquí lo tenía aquí y me lo he llevado aquí vale con botón derecho licencia de barcos de bote de remos vale que hacemos con esto vamos donde este hombre vamos donde este hombre y aquí le damos a muelle y nos dice para usar un barco tienes que registrar una licencia de barco no se cuantos huecos ah tengo huecos si si digo vale pues registramos esta licencia como le vamos a llamar pues no lo se como le podríamos llamar este barquito de el paco no se si me dejará por si acaso la voy a poner así ya está el paco bueno pues ya tenemos al paco lo tenemos aquí deberíamos sacarlo cambiar nombre vender deberíamos sacarlo lo tenemos fuera ahí le veis el paco joder que mal está ahí nos montamos y si este grandullón nos deja salir saldremos porque creo que hay colisiones si creo que hay colisiones vale este es el barco de los barcos manejar esto es ah mira no hay colisión se puede atravesar vale ahora hay un poco de olas vamos a alejarnos un poco para despedir ya este vídeo de cómo crear tu barco de remos es el segundo mira este que guapo ya con sus velas y tal bueno este será mi siguiente barco que me haga pero con este que ya tengo con este que ya tengo lo que haré en la siguiente aventura en black desert será dirigirme a estas islas cogeré con puntos de contribución que adquiera cogeré este nodo y me dedicaré a pescar por aquí para luego más tarde volver a velia y venderlo y ver qué cantidad de dinero podemos sacar así que nada más hasta aquí cómo conseguir tu barquito nos vemos en la próxima aventura gracias por enchufar el guardazaparrayos nos vemos pronto chao amigos chau